En Catamayo nos reactivamos siguiendo los protocolos de bioseguridad. La Unión de Cooperativas de Transporte Mixto Ucotra Mil ofrece un servicio seguro a nuestra ciudadanía catamayense, con la desinfección continua de sus unidades, control de temperatura para sus socios, cabina aislada, uso de alcohol gel según lo establecido y lo más importante, con una atención cálida y especializada. La Unión de Cooperativas de Transporte Mixto cuida tu salud. Retornamos con responsabilidad. En Catamayo el transporte es seguro.